No estás Tus labios despintados como luego de besarlos No estás Te busco y ya no estás Qué largas son las horas Ahora que no estás Qué ganas de encontrarte después de tantas noches Qué ganas de abrazarte Qué falta que me haces Si vieras qué ternura que tengo para darte Capaz de hacer un mundo y dártelo después Entonces si te encuentro seremos nuevamente Desesperadamente Los dos para los dos Qué ganas de encontrarte después de tantas noches Qué ganas de abrazarte Qué falta que me haces Si vieras qué ternura que tengo para darte Capaz de hacer un mundo y dártelo después Entonces si te encuentro seremos nuevamente Desesperadamente Los dos para los dos Los dos para los dos Los dos para los dos Me c dentist Las dos